Otro de los momentos esperados para este gran escenario, tener la posibilidad de presentar este pequeño disco que esconde una gran obra. 16, creo 15 en su vida artística, tanta fidelidad, tan capo, este rock, este pop de Miguel Mateos en toda Latinoamérica. Fiesta, señoras y señores, para presentarlo en nuestra séptima noche. De fidelidad, para empezar, el nene más malo del mundo, versión única, Miguel Mateos. Tu amor por mí ya se venció Por capricho soy, por lloro Fui castigado a un rincón Antes era una fiesta Ahora es una siesta Y apesta Antes yo era profundo Ahora soy el nene Más malo del mundo Nos falta comunicación Y un poco de penetración Yo sé que voy, voy a madurar Antes era una gloria Antes era una gloria Era nuestra historia Memorias Antes yo era tu rumba Ahora soy el nene Más malo del mundo Yo sé que voy, voy a madurar Tu mejor vestido Fue siempre tu sonrisa Sin prisa Hoy Yo te haré un hechizo Cada vez que despiertes Será conmigo Antes era una fiesta Ahora es una siesta Y apesta Antes era profundo Y ahora soy el nene Más malo del mundo Más malo del mundo Más malo del mundo Gracias Miguel Va a haber más de Miguel Mateo Hasta la séptima noche Así que no te vayas Pero es momento ¿Qué es lo fans de Miguel Mateo? Es la onda que tiene El mes 28 Teatro Coliseo Miguel Mateo Capo Del rock latino ¡Más malo del mundo! ¡Más malo del mundo! ¡Más malo del mundo! ¡Más malo! Sigo roqueando hasta el amanecer Sigo roqueando mucho más que ayer Sigo buscando un poco de satisfacción Sigo roqueando porque tengo luz Sigo roqueando porque tengo gas Sigo roqueando por la gente que no puede más Porque solo roca luz Hasta que al fin salga el sol Y mientras haya una cuenta pendiente Entre el mundo y yo Sigo roqueando porque es mi pasión Y que lo sepa toda la ciudad Sigo roqueando en los suburbios mi libertad Sigo roqueando porque tengo luz Si lo mejor es aún por venir Yo seguiré roqueando hasta morir Sigo roqueando por la gente que no puede más Sigo roqueando por la gente que no puede más Jamás, jamás A su dueño original Y mi Fender comienza a hablar De Guatemala hasta el Ecuador De Venezuela hasta El Salvador Colombia, Chile, Perini, Nicaraguay rock'n'roll De Costa Rica hasta el Paraguay Bolivia, Honduras, Chile, Uruguay En Panamá y Puerto Rico saben lo que hay Solo roqueando por la gente que no puede más Argentina y México Hasta que al fin salga el sol Seguiré roqueando porque todos los sistemas están en rojo Y porque Zafa y Espineta me guiñan uno Porque todavía hay una cuenta pendiente Que entre el mundo y yo ¡Bien! Solo rock and roll Solo rock and roll So can't be inside the soul So can't be in the piano Miguel Mateo, gracias por presentarse esta séptima noche a toda la banda también. Gracias chicos.